hola qué tal amigos mi nombre es Mauro y les voy a presentar la guillotina DASA office en este caso la que estamos mostrando es la guillotina tamaño A4 es un equipo con muy muy buenas prestaciones muy recomendable para los talleres hogareños dado que la cuchilla es rotativa lo que hace que no esté expuesta y hace muy muy seguro el trabajo tiene una cuchilla de corte de muy muy buena calidad un corte excelente muy fácil de registrar muy fácil de utilizar un equipo súper recomendable acá mostramos cómo es el corte se ve que el corte es limpio perfecto la cuchilla es auto afilable la verdad es que es el equipo recomendable para los talleres hogareños si usted ha arrancado un emprendimiento de impresión necesita una guillotina esta es la guillotina que necesita para su emprendimiento la puede conseguir en nuestros dos puntos de venta en temperley cualquier consulta nos puede llamar por teléfono es un equipo súper súper recomendable les dejo con el vídeo para que vean lo fácil que es la utilización